La Navidad ha ingresado a muchos lugares en nuestra ciudad y es por eso que en esta emotiva fecha hemos visto como los ariqueños han adornado sus casas pero las iglesias no se quedan atrás, es el caso de la parroquia San José Obrero que en un costado emularon un pesebre a base de luces El sacrificio y el esfuerzo fue bastante arduo de todas las comunidades cristianas de San José También se hizo esto para significar la llegada de nuestro Señor Jesús en nuestros corazones que lo más importante es la llegada de Jesús y no son los regalos porque el Señor nos regala a este Jesús que nos viene a dar la vida por nuestros pecados Dentro de la parroquia también hay un bello nacimiento El Padre Miguel Ángel Arredondo nos manda a todos un mensaje en Navidad El mensaje que les daría en estas Navidades en este 24 de diciembre es desearles primeramente felices fiestas, felices Navidad que nazca realmente Jesucristo, les bendiga a cada uno de sus hogares a los enfermos sobre todo a los que están hospitalizados que el Señor llegue a sus corazones y les dé la sanación si lo quiere también mandar un mensaje de felices Navidades también a los que están encarcelados, a los que están privados de libertad a esas mujeres, a esos hombres que esperan también a Jesucristo que los libere a través de su Sagrada Escritura, de su Palabra y a toda la comunidad eriqueña y a todas las personas que viven en esta ciudad de la eterna primavera que hoy día más que nunca se nota les envío también mi bendición y un mensaje de unidad, de paz y de prosperidad que Dios Todopoderoso, rico en misericordia, les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!